El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. Qué bueno que nos acompañe en el tema sobre la mesa. Sin duda, estamos entrando a nuevos tiempos, nuevas formas. Tenemos que entender qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, tanto en los diferentes niveles de gobierno, los poderes ejecutivos, el poder legislativo, el poder judicial. Estamos viviendo tiempos inéditos, estimado Enrique. Enrique, que nos acompaña hoy, Enrique Guzmán, y que estará analizando con usted el tema sobre la mesa. Y sin duda, dentro de todo este entorno que estamos viviendo, político, económico, social, me parece que vale la pena destacar lo que pasó ayer en el Zócalo de la ciudad con este informe, el último informe del presidente López Obrador, que reunió una buena cantidad de personas en el Zócalo, pero que yo diría, Enrique, que el presidente está terminando su sexenio como empezó, con los otros datos, con información no confirmada, con verdades a medias, con información falsa totalmente, y que pudimos ser testigos de parte de lo que se dijo durante las dos horas y diez minutos que habló frente a esa gran cantidad de personas y frente a los medios de comunicación, que desde luego también le dieron retransmisión, como ha sucedido en las últimas décadas a este evento importante. Estimado Enrique. Me gusta saludarte, Raúl, y a todo el público del tema sobre la mesa a través de Meganoticias. Es cierto, un discurso de más de dos horas en donde otros datos, los otros datos que tiene el propio presidente de la República, que contrastan totalmente con lo que se establece en los parámetros económicos, con lo que dice la propia gente que está acudiendo a los servicios de salud, con lo que se está diciendo en torno a la producción petrolera, con lo que se está diciendo sobre las medicinas, con lo que se está diciendo de muchas cosas en el país. No, el país no es una tragedia, pero simplemente el país no se avanzó como se esperaba, y esto hay que decirlo de una forma muy clara, y que la retórica ha ganado, y hay que decirlo así, Raúl, la retórica ha ganado sobre los hechos. Hay una posición muy favorable del presidente de la República, por supuesto, pero y todos estos datos que contrastan con lo que dice el presidente, ¿en qué momento van a aparecer y que nos van a hacer ver la realidad en la cual se encuentra nuestro país? Que no es complicada. Hay cosas que son interesantes. El dato del empleo, sí, estamos creciendo en tema de empleo. El salario mínimo creció, sí, es cierto, pero hay otros temas, como bien lo dices, otros datos que simplemente quedan, quedan evidenciados que son eso, otros datos. Sí, a ver, estamos viviendo tiempos inéditos, sobre todo, porque las cosas, por ejemplo, los logros que se tienen en este gobierno, pareciera que solamente son de este gobierno, mientras que las desgracias del país pareciera que son la herencia de los del pasado, ¿no? Y es como tú bien lo dices, en tema económico, pues desde luego ha sido toda una inercia que México ha venido teniendo y desde luego cada sexenio metiéndole su punto, su punto desde luego y su aportación. Ahora, hay hechos indudables, ¿sí? Este sexenio se visibilizó especialmente el tema del sureste en el país, la prioridad fueron los pobres, desde luego, no tengo la menor duda de eso, pero también se han tomado acciones que vamos a tener que padecer y que vamos a tener que convivir y padecer con ellos. Incluso ayer en este mismo informe llamó la atención cómo el presidente en este informe al cual convocó a muchas personas le encargó directamente a Claudia Sheinbaum, la comprometió ahí precisamente, pues más allá del sexenio del presidente López Obrador. En fin, me parece interesante. Pero a ver, vayamos a los temas que me parece que hay muchos datos que son cuestionables, que se han dado a conocer por parte del presidente López Obrador. Un ejercicio interesante es el que hace Animal Político con su llamado sabueso, que de alguna forma va marcando cada uno de los diferentes datos falsos falsedades, medias verdades que ha sido la característica de este tema. Y me quiero referir concretamente a uno que es muy evidente y que todas las personas, incluso los beneficiados de pensiones del sistema de salud de este país, me parece, Enrique, que es el tema de la salud, el tema de la seguridad, el tema de la lucha contra la corrupción, que son deudas que de alguna forma quedan. Y si me permites, quiero de alguna forma pasar esta parte donde el presidente en este informe hablaba precisamente de que el IMSS-Bienestar está funcionando mejor, mejor que Dinamarca. Esto es lo que dijo. Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar, este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Yo dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca. Es mejor que en Dinamarca. Esto que estamos escuchando es una mentira flagrante. El mismo presidente sabe que no es así. El mismo presidente sabe que el IMSS-Bienestar no es un ejemplo. Tú tienes allá precisamente en el estado de Nayarit, en el estado de Colima, son 23 entidades que tienen funcionando y el IMSS-Bienestar como una alternativa para que el sector salud le dé servicios y medicinas suficientes a las personas que no tienen seguro social, ni este, ni ningún otro sistema de salud. Y la evidencia nos dice que seguimos con las carencias ancestrales de un sistema de salud muy retrasado que no tiene la capacidad para dar este servicio de salud. Pero el presidente, bueno, se llena la boca diciendo que es mejor que el de Dinamarca. Ya no Dinamarca, Enrique. Sí, sí, sí. Es cierto, Raúl. Y mira, perdón que me ría porque el tema de la salud hay muchos mexicanos que no pueden reír. Es una realidad que no hay medicinas, citas médicas que se cancelan. Yo simplemente quiero invitar a alguien en estos momentos que también hay que ser muy claros. Una cosa es el IMSS que tenemos los trabajadores y otra cosa es el IMSS Bienestar que viene siendo la versión nueva del Seguro Popular. Así es. Y en este sentido decirlo, yo invito a que marquen y traten de conseguir una cita telefónica y vamos a ver cuándo se las dan. Y te lo digo porque aquí conozco casos, vienen, lo señalas, Raúl, en Nayarit, en donde, por cierto, el gobernador del estado, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, fue quien propuso este modelo porque viene basado en el IMSS de Coplamar de la década de los 70, en la época de José López Portillo. Y entonces, pues aquí en Nayarit, ahí está caminando, se han integrado las clínicas que pertenecen al sector salud, se han integrado al IMSS Bienestar. Pero si en estos momentos queremos hablar de que alguien quiera una cita, va a ser complicado porque no hay citas inmediatas. Yo lo reto y en estos momentos a que alguien vaya a su clínica y a ver cuánto tiempo tardan en atenderlo. Sí. Esa es una realidad que nos estamos encontrando y que parece que no lo quiere ver el presidente de la República, Raúl. El presidente está tratando de presumir, desde luego, sus logros, pero ¿sabes qué? Además de este tema de la gran polarización que se genera por todo este asunto, el estar mintiendo permanentemente durante todo el sexenio, el estar repitiendo mentira tras mentira, de alguna forma tiene un efecto muy grave socialmente. ¿Sabes por qué? Porque la mentira se vuelve ya una forma común de comunicarse y de alguna forma dar a conocer los datos. Sí, es grave porque entramos a un nivel en el que nadie cree nada, en el que todos mienten y nadie cree absolutamente nada. Entonces, el daño que se genera a una nación empezando porque el presidente de este país es mentiroso. Entonces, me parece que ese es un daño más... El daño que deja es mucho mayor porque crea ese ambiente de que pues todo mundo miente y que realmente la palabra, el valor, la verdad, el honor, no tiene ningún... No tiene ningún valor. ¿Sí? Y eso me parece que es muy delicado. ¿No? Y así podemos hablar del tema de los homicidios y así podemos hablar de los desaparecidos y lamentablemente, bueno, fueron muchas agendas, son muchas agendas que no se tocaron en este último informe del presidente López Obrador. Pero hay un punto que todavía es más preocupante, Raúl, y no sé si coincidas. El que todavía le está pasando no nada más la banda presidencial, sino la estafeta y prácticamente la administración diciéndole a la presidenta electa, ¡Ey! Tienes que hacer esto. Creo que es todavía más preocupante. Mira, hoy en la mañana lo platicábamos con un analista político, oye, ni en la época de López Portillo, de Luis Echeverría con López Portillo se vivió este tipo de cosas. O sea, esto yo no lo había visto en ninguna parte del mundo, me puse a hacer un análisis personal el tiempo que he seguido la política en nuestro país. Me ha tocado gobernadores que así las he ido, así las he ido cuando han querido pasar la estafeta para que den continuidad a su supuesta obra faraónica y acaban, acaban los dos prácticamente derrotados. No se lo deseó a Claudia Sheinbaum, pero esto habla entonces de que qué valoración se tiene en un México en donde estamos tratando de vencer ese machismo, de decirle, ¡Ey! Te toca hacer esta parte, darle continuidad a lo mío. Aquí es un tema que es algo que me preocupa en ese sentido, Raúl, por la imagen que debe tener la siguiente figura presidencial que es de Claudia Sheinbaum. Pues sí, desde luego que le está dejando encarguitos, sí, de alguno tema y mientras tanto, bueno, tenemos el tema del Poder Judicial, tenemos el tema del nuevo Congreso que también protestó este fin de semana ahí en la Cámara de Diputados, ya una nueva legislatura con mayoría, desde luego, de Morena y sus aliados que les van a permitir desde luego hacer muchos cambios incluso constitucionales. Así es que estamos entrando a nuevos tiempos y termino simplemente con una reflexión hoy que leía también algunos cables informativos sobre quiénes son, digamos, los hombres o las mujeres más influyentes de México de acuerdo a una revista de espectáculos pero que de alguna forma habla de esto. el interés que representa los temas políticos como los que estamos viendo y el interés que representa, por ejemplo, esa serie de televisión que es La Casa de los Famosos, es lo que la gente en términos generales está viendo con votaciones millonarias de millones de personas votando y participando en un programa que no aporta nada de alguna forma más que entretenimiento. Y los temas medulares del país, esto que estamos viendo, el cambio de políticos, nuevas legislaturas, mentiras desde el poder, me parece que, híjole, sí estamos en una situación muy complicada, estimado Enrique. Sí, pero te voy a decir algo que también vale la pena. Digo, la mayoría no precisamente significa que tenga la razón. Mira, te comparto algo Raúl y por supuesto para todo el público. 1986, Consejo Estudiantil Universitario que surge con distintas personas, jóvenes estudiantes que van en contra del plan Carpizo, fortaleza y debilidad de la UNAM, que prácticamente dejó a Jorge Carpizo fuera de la UNAM y que ganó en las calles, ganó en las calles ese CEU que encabezaba Carlos Simas y Manolo Ordorica. Ahí estaba Claudia Sheinbaum, estaban Lenia, Martí y Valentina Batres, hoy que son gobierno y precisamente siendo de la UNAM en aquel 86, ganaron una presión social muy importante y dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy estudiantes de la Facultad de Derecho, hoy estudiantes de facultades de Derecho de muchas universidades, están apareciendo hoy a 38 años de distancia con trabajadores del Poder Judicial y están levantando la mano en contra de la reforma que propone el presidente de la República, Raúl. Sí, así es y eso de alguna forma, esos son los pasos de los personajes, como cuando en un principio se presentaban como defensores de una democracia defendiendo desde luego una idea, pero que hoy siendo gobierno se olvidan precisamente de este caso. Así es que bueno, ya veremos parte de lo que sigue en esta historia que se viene escribiendo todos los días y que aquí en Meganoticias se las estamos platicando. Estimado Enrique, gracias por este tema sobre la mesa y hay que seguirle. Un gusto. Saludos. Así seguimos, un gusto para ti, para todo el público. Saludos, buenas tardes. Es el tema sobre la mesa y siga informándose aquí en Meganoticias. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.